Hola, estamos en el Museo de Tequila y el Fiscal, un lugar en la Ciudad de México donde vamos a conocer parte del procedimiento de elaboración de las bebidas, tanto de tequila y del fiscal, porque son bebidas típicas y aquí dentro del museo uno de los grandes atractivos que vamos a encontrar va a ser la colección de botellas, que consta de más de 450 y van a encontrar todos los derivados del agave, ambas a tequila y ambas a fiscal, macramora, raicilla y demás, así como la explicación de cada uno de los procedimientos y cada una de las categorías de las bebidas que tenemos que ver. Padrín, soy el MUTEM y estamos en el corazón de Garibaldi, ok, platícame un poquito acerca del museo por favor. El museo se inauguró el 15 de diciembre del 2010, es uno de los museos más jóvenes de la Ciudad de México y es el único museo que precisamente habla del concepto de las bebidas espirituosas, el tequila y el fiscal, y que mejor lugar que la Plaza Garibaldi, que es un ícono en la Ciudad de México, donde se muestra parte del folclor mexicano, que nos acompaña la parte de la música, que es importante en nuestra cultura. Y hoy hay un festejo para el 15 de septiembre. Sí, bueno, todo el mes de septiembre, lo que es los viernes de cada semana, vamos a tener fiestas totalmente mexicanas dentro del museo, ya que además de ser museo, tenemos la parte del restaurante donde se lleva a cabo todo este tipo de bebidas. Muy bien, entonces se están ofreciendo todo un buffet de bienvenida, mexicanos, extranjeros, todos vengan al MUTEM. Todo el mundo está invitado, el tequila y el mezcal son universales, así que si no los conocen es la mejor opción que tienen en la Ciudad de México para venir a conocer la bebida y a disfrutarla, ya que al término de nuestra visita se les da la prueba de la bebida del tequila y del mezcal. Muy bien, entonces salimos todos contentos. Así es. Pues ya saben amigos, bienvenidos a Ciudad de México, bienvenidos a Garibaldi y por supuesto, bienvenidos al MUTEM. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Y por supuesto, bienvenidos a Garibaldi, en el corazón del Distrito Federal, estamos en el Centro Histórico y es muy fácil llegar, puedes llegar por transporte público, saliendo del Metro Bellas Artes, está muy cerca, igualmente saliendo del Metro Garibaldi porque está en la Plaza Garibaldi, esto es el MUTEM, el Museo del Tequila y el Mezcal. No te lo puedes ver, no te lo puedes ver, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Y por supuesto, a disfrutar de nuestro tradicional mariachi. Esto es el MUTEM, ¿sí? Sí, esto es parte de la recepción del MUTEM, ¿sí? Sales y pues bueno, nuestras tradicionales guitarras, instrumentos esenciales para un buen mariachi. Tenemos entonces la línea de tiempo, ¿ok? Vemos en esta línea de tiempo la evolución, por supuesto, de la música y los inicios de lo que es este recinto histórico llamado Garibaldi. Simplemente no te lo puedes perder. Si vienes a México, tienes que conocer Garibaldi. México es un lugar lleno de cultura y tradición. Cuando visites México, llega Garibaldi y conoce el MUTEM, el Museo del Tequila y el Mezcal. No te lo puedes perder. ¡Y por supuesto! ¡SUSCRÍBAK! Por eso quiero que no haya chisca yo, que me tengas con mi corazón y también hay que estar. Ya escondí el corazón y no voy a fallarme, le pido a Dios que sea una noche, todo voy a estar. Como la de ayer, al cabo como dijo Westinghouse, me ha borrachos y he chingado. Gracias, buenas noches. Si yo les quiero es que no sé cómo hablarles, si yo les quiero es que me siguen queriendo, si yo no saben que me odio mis amigos, si yo les planto mientras se garanta uniendo. Y me subieron en el barrio chico en ese valle, en el chingado no importa que haces. Y se me cumplía el corazón de fallarme, le pido a Dios que sea una noche, todo voy a estar. ¡Sale! 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 Por el alcohol, ya te estás quitando un poquito Lo valido de su cama Y en esta vida real, y en esta vida mágica Esta noche para todos ustedes Yo, de esta vida en esta vida Enfríe que te proteja, te intenta no olvidar Lo valido de su mano, alivado por el quinto Y en esta vida, hazlo de su mano Por el alcohol Y en esta vida, y en esta vida 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 de abrigar, pues, por su pueblo y por lo menos, más un chino de los periferos y los libros de cristal, reposándonos en el mundo con la gente y la flora donde quita el cantador es un culo de brazos. ¡Ay! ¡Qué esperanza! ¡Ah! ¡Para la mamita! ¡Pongo a sus fuerzas! ¡Viva de aguas calientes! ¡Pongo a sus fuerzas! ¡Pongo a sus fuerzas! ¡Es un rey, es un ritmo! ¡Pongo a sus fuerzas! ¡Pongo a sus fuerzas! ¡Venga, que hayan montado, señores! Y a ver quién tiene encorchado ¡Vengan los gallos! ¡Vengan los jugadores! ¡Sigan a los tiros, señores! ¡Y el gallo que gane! ¡Y ustedes en la apuesta se lleva una gallina por todos los huevos! Lo que no se necesite de la gallina o de los que están a la gallina de los que están sig transcenderos Y ahora con el pesadard de llerón La espuesta se jazaba una gallina para bajar ¡Despeque me amounto de puro! Vamos llorer a los tiros, ¡Sigan a los tiros, señores! ¡Más quemarnos de la gallina! Gracias por ver el video